Estamos acá en el Parque Natural Municipal Rivera Norte, ahora está abierta totalmente la reserva, así que los invitamos a todas las instituciones educativas del partido y partidos vecinos que quieran conocer cómo era la costa del río de la Plata originariamente. Hemos recibido más de 6.000 alumnos el año pasado, principalmente vienen los chicos de la primaria. En este caso es un grupo de sexto grado del Colegio Labardén, que como siempre son excelentes, ya lo estoy comprobando, y se hace el recorrido y se van viendo en los distintos ambientes, la flora, la fauna, la interacción entre los diversos elementos. Me está gustando mucho ver las tortugas, me está viendo los camalotes, los bichitos que hay por las plantas. Me gusta ver la laguna y ver las tortugas. Me gustó mucho los animales que hay y las plantas. Lo que más me gustó fue las plantas. Para hacer una visita guiada lo que hay que hacer es llamar al 4512 3125, allí los va a atender un guardaparques y van a coordinar el día y el horario de la visita.